Aparece hace buen rato, pa' atender al corazón. A la fiesta entran hoy día, cuerpo cavernoso y pulmón. No se salva el deportista, buscando ser fortachón y la química que dice, para ver quién tiene razón. El citrato de sildenafil es el principio activo del Viagra, uno de los medicamentos más vendidos en el mundo. Con particular nombre químico y estructura algo compleja, el Viagra se sintetizó buscando inicialmente un tratamiento para tratar la angina de pecho, un problema cardíaco que afecta los vasos sanguíneos que llevan la sangre al corazón. Sin embargo, desde su lanzamiento en 1998, se medica principalmente para el tratamiento de la disfunción eréctil. Y hace ya varios años, ingresó al listado de sustancias que podrían incrementar el rendimiento deportivo. Una sustancia más para el doping. Pero, ¿por qué podría servir el Viagra para mejorar el desempeño deportivo? El sildenafil o Viagra es un inhibidor selectivo de la fosfodiesterasa tipo 5, una enzima vinculada a la regulación del tono vascular, con un papel fundamental en la degradación del monofosfato de guanosina cíclico intracelular. El uso del Viagra, entonces, conduce a un aumento de la biodisponibilidad de dicha enzima, potenciando así la acción del óxido nítrico en la dilatación de los vasos. Defendiendo su uso en el deporte, los profesionales responsables de administrar Viagra a deportistas de élite argumentan que este medicamento, al actuar como vasodilatador, mejora la oxigenación, por lo tanto, tendría un efecto significativo en el rendimiento atlético. Por su parte, la Agencia Mundial Antidopaje no considera a los inhibidores de dicha enzima como drogas asociadas al dopaje. Concluyen en este sentido en que es baja la probabilidad que estas drogas ejerzan efectos beneficiosos sobre el rendimiento deportivo en alturas inferiores a los 4.000 metros, donde se desarrolla la mayor parte de las competencias deportivas. Y muy importante, estar alerta. Toda vez que la administración prolongada de Viagra puede estar asociada con efectos secundarios no deseados, desde efectos secundarios comunes hasta efectos secundarios graves. Así que, si el problema es dirección, Viagra en parte es la solución. Si el rendimiento físico te aqueja, acude a expertos, pon la queja. Velocidad, potencia, fuerza y más goles son la razón. No es claro que la píldora azul sea la opción. Y para que la química sea tu aliada, debe ser bien utilizada. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!